Continuando con la sesión de la tarde, bienvenidos de nuevo a este séptimo congreso de la Sociedad Española de Trasplante en el que hemos puesto toda nuestra ilusión y entusiasmo con la particularidad de que nos permitirá intercambiar después de más de dos años presencialmente ideas, avances, conocimientos y al mismo tiempo darnos un abrazo cálido y cordial. Hemos elaborado un programa científico atractivo y novedoso y en paralelo hemos tratado de reunir a un elenco de prestigiosos ponentes nacionales y extranjeros con la idea de alcanzar la excelencia científica que nos aportarán los últimos avances y conocimientos en el campo de los trasplantes, sin menoscabo de todas las magníficas comunicaciones seleccionadas que se han presentado con un elevado nivel científico. Sin duda, esto permitirá con garantía seguir avanzando en el conocimiento de los trasplantes en aras de mejorar la calidad y las expectativas de vida de nuestros pacientes. A todos, mi más sincero agradecimiento. Al mismo tiempo, también quisiera manifestar mi agradecimiento a todos los asistentes a este congreso y miembros de esta sociedad, en especial a la Junta Directiva y al Comité Organizador Local, que con su apoyo, en los momentos más difíciles, han logrado que este congreso presencial sea una auténtica realidad. Asimismo, también quisiera agradecer a la industria farmacéutica por la ayuda recibida, sin la cual hubiera sido muy difícil o casi imposible la organización de este congreso, sin olvidarme, cómo no, de la Secretaría Técnica, que con su constante cordialidad y disponibilidad han permitido que todo sea muchísimo más fácil. Por último, también desde aquí quisiera manifestar mi recuerdo y mi más sincero agradecimiento a todos aquellos profesionales sanitarios del mundo de los trasplantes que han luchado contra esta pandemia que nos ha azotado durante más de dos años, muchos de los cuales han tenido que pagar un precio muy alto. A todos, muchísimas gracias. Quisiera ceder ahora la palabra al vicepresidente del Comité Organizador, al doctor Julio Santoyo, jefe de servicio de cirugía del Hospital Regional Universitario de Málaga. Bueno, buenas tardes y bienvenido a Málaga. Muchísimas gracias a Domingo, que ya me dijo que no nos enrolláramos mucho porque el tiempo premia. Yo simplemente quiero agradecerle a Domingo que haya contado conmigo la vicepresidencia, pero ya sabéis que los vicepresidentes no están muy bien vistos. De hecho, en el Gobierno hay tres o cuatro, o sea que tampoco hace mucha falta. Aquí el vicepresidente es como un segundo receptor. Está por si falla el primero y creo que no lo vamos a tener que trasplantar y creo que no voy a tener que sustituirlo. Así que lo que haré será trabajar con él codo con codo para todo lo que me pida. Y sin más, pues daros la bienvenida a Málaga. Espero que disfrutéis el tiempo que os permita vuestra actividad científica, que espero que haya tiempo para todo. Y bueno, pues que disfrutéis y que compartáis vivencias, experiencias y ciencias, que es fundamentalmente para lo que estamos aquí. Así que le cedo de nuevo la palabra a Domingo con mi agradecimiento. Muchas gracias, Julio, por tus palabras. No quisiera demorar ya más este acto de apertura y por ello os deseo una reunión científica provechosa, fructífera y que deje un grato recuerdo en todos vuestros corazones. Por lo tanto, queda inaugurado el séptimo congreso de la Sociedad Española de Trasplante. Que lo disfrutéis. Buenas tardes a todos. La verdad es que es una maravilla volver a los congresos presenciales después de dos años que han sido como han sido, viéndonos siempre por pantalla. La verdad es que yo creo que poder hacer esta reunión aquí en Málaga con este tiempo y de forma presencial es absolutamente maravilloso. Yo solo dos minutos. Es decir, que es evidente, todos sabemos, el doctor Arias ha comentado, la actividad de donación y de trasplante que tenemos en España. Una actividad muy importante, muy relevante. Tenemos profesionales en el mundo del trasplante que son referentes a nivel mundial en los foros internacionales, que evidentemente son primeras espadas. Pero es cierto que a veces vemos un poco con envidia como cuando se habla de los registros, pues realmente nosotros no podemos competir con el registro americano, con el registro británico, que son absolutos referentes y a los que, sin duda alguna, nosotros deberíamos poder tratar de igual a igual, por lo menos de igual a igual. Es cierto que hay complicaciones, es seguro que es difícil, pero pensábamos que este era un tema que nos afecta a todos, que tiene un interés muy, muy importante. Y lo cierto es que consideramos que esta charla inaugural tendría que ser sobre eso, es decir, registros y trasplante de órganos sólidos, si ha llegado la hora de tener un gran registro nacional. Para esta charla inaugural contábamos con Elizabeth Cole, jefa médico de la UNET, que por un problema médico del cual se está recuperando perfectamente y no tiene problemas, la va a sustituir perfectamente Beatriz Domínguez Gil, directora de la UNET, y darte la bienvenida, Beatriz, y tienes la palabra. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la SED y a su presidente y vicepresidente y, por supuesto, toda la Junta Directiva, en primer lugar, la organización de este congreso presencial y el volver a reunirnos a todos, que teníamos ganas de estar juntos y de volver a recuperar ese contacto que hemos perdido durante estos dos años tan duros. Y también mi agradecimiento al comité organizador por su invitación a la UNET a impartir esta conferencia, que la iba a impartir la doctora Elizabeth Cole. Bueno, se puso muy malita, nada grave, ya está recuperándose antes de ayer por la noche y, bueno, voy a hacer lo que buenamente pueda, pero voy a intentar estar a su altura. Ya sabéis que Elizabeth controla muy bien el tema de los registros y yo soy un aprendiz. Pero voy a tratar de transmitiros cómo vemos el tema del registro nacional desde la UNET y querría informaros del punto en el que nos encontramos y hacia dónde creemos que tenemos que seguir caminando. Empezamos con una diapositiva que todos habéis visto muchas veces y que representa la actividad de donación en nuestro país. Las columnas son el número absoluto de donantes y los círculos la tasa de donantes por millón de habitantes. Y ves ese crecimiento progresivo de nuestra actividad, solo interrumpido en el año 2020 y 2021 como consecuencia de la COVID-19, aunque ya hemos experimentado mejoría en 2021 y en lo que llevamos de este año 2022. Como consecuencia de esa importante actividad de donación de personas fallecidas que ya comentaba el doctor Arias, hemos alcanzado también una importante actividad trasplantadora. Junto con Estados Unidos somos el único país del mundo que durante varios años ha superado los 100 trasplantes de órganos por millón de habitantes. Y desde un punto de vista cuantitativo en números absolutos, fijaos que en el año 2020 fuimos el quinto país del mundo en actividad trasplantadora, solo superados por Estados Unidos, China, India, Brasil, que son países con una población muy superior a la española. Por lo tanto, tenemos una actividad trasplantadora absolutamente abrumadora e incomparable con lo conseguido por la mayor parte de los países del mundo. Pero cuando hablamos de excelencia en actividad médica, esa excelencia se tiene que fundamentar en tres pilares. Excelencia asistencial, excelencia en docencia y excelencia en investigación. Y podemos decir que tenemos una actividad asistencial efectivamente excelente, muy sustentada también en el sistema nacional de salud del que disponemos, con esa asistencia sanitaria de por vida y altamente especializada que le podemos proporcionar a un paciente trasplantado. Tenemos un sistema docente excelente y yo creo que un modelo de referencia en docencia es todo nuestro modelo MIR, por ejemplo. Pero en el ámbito de investigación y, por supuesto, sin desmerecer el trabajo que muchos de vuestros equipos realmente punteros estáis efectuando, es cierto que cuando uno se fija en las publicaciones a nivel internacional y a la presencia española en los congresos internacionales, la visibilidad de nuestro país es inferior a la que debería tener atendiendo al volumen de actividad que efectuamos en nuestro país. ¿A qué se debe esto? Bueno, en primer lugar, todos reconocemos nuestra situación de sobrecarga asistencial y todos echamos de menos ese tiempo que necesitaríamos dedicar en nuestra jornada habitual a la investigación, como ocurre, por ejemplo, en muchos países del mundo que tenemos como referencia. Sabemos que en muchos aspectos tenemos déficits o lagunas en formación en materia investigadora y quizá carecemos de estructuras adecuadas de soporte a la investigación, o a lo mejor existen, pero no las aprovechamos. Y realmente esta es la situación que tenemos con el Registro Nacional de Donación y Trasplante, porque este registro existe, lo que pasa es que no lo aprovechamos. Y este registro se ha concebido con el objetivo de atender a dos aspectos. Que la mayor calidad asistencial surge de la integración de una práctica clínica y una actividad investigadora excelentes, y que es indudable que trabajar en equipo produce grandes resultados, que la unión hace la fuerza y en investigación aún más. Todos conocemos los diferentes tipos de estudio y niveles de evidencia que podemos alcanzar y que el tipo de estudio ideal es el ensayo clínico aleatorizado que nos permite dar el mayor nivel de evidencia a nuestras decisiones clínicas. Sin embargo, los estudios de cohortes, los estudios de casos y controles y los estudios basados en series de casos, que es el tipo de estudios que podemos hacer con un registro, son igualmente válidos para la investigación. Es más, son necesarios, porque son los que nos ayudan a plantear hipótesis y a contrastar hipótesis. De hecho, ahora mismo existen iniciativas, como la iniciativa Stroke, que se fija en el estudio observacional y reconoce el valor del estudio observacional. Entre otras cosas, porque la mayor parte de la literatura científica se basa, de hecho, en estudios observacionales. Y porque estos estudios tienen un papel fundamental en la investigación y, desde luego, vienen a sustituir al ensayo clínico cuando el ensayo clínico no puede llegar a responder determinadas preguntas, sobre todo sobre la eficacia o la seguridad de determinadas intervenciones. El ensayo clínico aleatorizado, a veces por cuestiones éticas y a veces por cuestiones logísticas evidentes, no puede responder a determinadas preguntas. Este es el caso, por ejemplo, de la identificación de efectos adversos raros o tardíos de determinadas intervenciones o la visibilización de lo que una determinada intervención logra en la práctica clínica habitual, es decir, fuera del entorno controlado que es necesario para la realización de un ensayo clínico. En cualquier caso, con independencia del tipo de estudio que vayamos a efectuar, siempre debemos basarnos en el método científico, cuyas fases conocéis todos perfectamente, y basarnos en una buena planificación, una buena ejecución y una adecuada presentación de resultados y de conclusiones. Y en la planificación del registro es lo que tenemos que hacer, aplicar el método científico. Pero, además, la clave de un buen registro es que pueda proporcionar resultados valiosos y de calidad a través de una captura fácil de datos y siempre garantizando una cumplimentación sólida de la normativa vigente en protección de datos personales. Bueno, ¿de dónde venimos y a dónde vamos en registros en donación y trasplante en España? Bueno, en primer lugar, tenemos un marco regulatorio, un marco legal que tenemos que conocer. Todos conocéis el Real Decreto 1723-2012, que es el que regula la actividad de donación y trasplante de órganos en nuestro país, que desarrolla la ley de trasplantes y que, además, transpone una directiva europea, que es la Directiva de Calidad y Seguridad, que establece requisitos de calidad y seguridad de los órganos humanos destinados a trasplante. En su artículo 31 hace referencia a los sistemas de información y especifica lo siguiente. Sin menoscabo de los convenios que pudieran establecerse con las asociaciones profesionales y científicas pertinentes, ni de los sistemas que pudieran implementar las comunidades autónomas a tales efectos y en cooperación con las mismas, será función de la ONT desarrollar y mantener los sistemas de información estatales en los que se registren y custodien una serie de datos. Fijaos que ya en el enunciado de este artículo se está describiendo la realidad que tenemos en nuestro país, la historia de la que venimos. Numerosos sistemas de información a nivel hospitalario, a nivel autonómico, iniciativas de sociedades científicas y una necesidad de compendio de información a nivel nacional. ¿Qué tipo de información se supone que tenemos que recopilar a nivel nacional? Tenemos que recopilar información sobre los donantes, a lo que yo añadiría el proceso de donación, que, por ejemplo, en el ámbito de la donación en asistolia, sabéis que incluye numerosos parámetros que son de enorme relevancia cuando queremos evaluar los resultados después del trasplante. Tenemos que garantizar perfectamente la trazabilidad de los órganos e identificar un órgano desde su origen a su destino, sea este el trasplante, sea este la investigación o sea la desestimación. Tenemos que recopilar información sobre las características y los movimientos de los pacientes en esta despera, sobre los datos basales, clínicos y epidemiológicos de los pacientes trasplantados y de los donantes vivos y de su evolución post-trasplante o su evolución post-donación, respectivamente. Y también tenemos que recopilar información sobre los eventos adversos y las reacciones adversas que tienen lugar en nuestro país. Cuando se produce una transmisión tumoral, una transmisión de una enfermedad infecciosa o se produce un incidente en el proceso de donación y trasplante, tenemos que tener un sistema de información que capture la información relativa a la descripción de dicho evento y no solamente esto, información sobre cómo se ha gestionado ese evento y esa reacción adversa, qué medidas preventivas y terapéuticas se han efectuado y cuál ha sido el resultado final y las lecciones aprendidas de ese evento o de esa reacción adversa. Por lo tanto, desde un punto de vista legal, existe la obligación de crear estos sistemas de información y es una responsabilidad de la ONT, pero una responsabilidad, como habéis visto, compartida. Además, es muy importante que conozcáis que tenemos que cumplir, seguro que todos lo sabéis, de manera estricta con el marco regulatorio vigente en materia de protección de datos personales. Existe un reglamento europeo en vigor de…, bueno, se entró en vigor posteriormente, pero se adopta en el año 2016 y se adapta a nuestro ordenamiento jurídico en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que entró en vigor en el año 2018. Este marco regulatorio en protección de datos personales nos llama la atención sobre varios aspectos. Que la seguridad es un tema serio y crítico, los datos de carácter personal están en constante amenaza y, además, existe una evolución continua en las propias amenazas a los sistemas de seguridad de nuestros registros. Luego os hablaré de ello. Si se produce un fallo de seguridad, si, por ejemplo, los datos de los que disponemos, que sabéis que son datos de extraordinaria sensibilidad, se hacen públicos o caen en manos inadecuadas, esto podría generar un tremendo daño al sistema, no solamente a las personas afectadas directamente, sino a nosotros como organismos y como instituciones. Por eso es muy importante que todos los profesionales que estamos gestionando habitualmente datos de donantes, de receptores, estemos perfectamente concienciados de la importancia de preservar esta seguridad. Tenemos que tener a profesionales formados. A partir de un determinado número de usuarios en un registro, es, de hecho, obligatorio disponer de un delegado de protección de datos. Y, además, tenemos que tener en cuenta que los sistemas de seguridad, precisamente porque las amenazas evolucionan, también los sistemas de seguridad tienen que evolucionar y adaptarse a esas amenazas. Bien, ya os anticipaba antes cuál era la situación en nuestro país. En España tenemos 185 hospitales que están autorizados para la obtención de órganos y 46 hospitales que tienen al menos un programa de trasplante. Hay hospitales que, sabéis, que pueden llegar a tener hasta seis programas de trasplante diferentes. La ONT tiene que recopilar toda esta información de estos centros. Lo puede hacer directamente o lo puede hacer a través de las 17 comunidades autónomas que pueden disponer de sus propios sistemas de información. Y, como os decía antes, también ha habido iniciativas de diversa envergadura y de diversa duración en el tiempo por parte de las sociedades científicas. El resultado final es que tenemos sistemas de información en el país que recogen la misma información, pero a veces de manera diferente. Realizan el mismo tipo de análisis, pero a veces con resultados diferentes. Y, además, son sistemas de información que no se entienden entre sí. ¿Cuál es el resultado? El resultado lo vivís vosotros en primera persona porque hay una sobrecarga muy importante de trabajo con una multiplicidad de reporte de datos a los diferentes sistemas de información. Hay una interoperabilidad deficiente. Nos convertimos, por lo tanto, en un sistema ineficiente. Tenemos poco tiempo para investigar y, encima, estamos reproduciendo continuamente las mismas recogidas de datos. Además, como utilizamos variables diferentes, análisis diferentes, pues podemos proporcionar datos que son incompatibles entre sí, son inconsistentes, son incoherentes o no nos impiden compararnos de manera adecuada. Y qué decir del coste económico que supone mantener sistemas de información en cada hospital, en cada comunidad autónoma y a nivel nacional. Por lo tanto, es una situación en la que deberíamos tratar de poner un cierto orden. Bueno, esto ha sido motivo de preocupación en la ONT desde hace muchos años. Y, de hecho, en el Plan Estratégico Nacional, que se adoptó por parte de la Comisión Permanente de Trasplantes del ahora famoso Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pues una de las líneas estratégicas, precisamente, fue la constitución, el establecimiento de sistemas de información en donación y trasplantes a nivel estatal integrados. Y ahora hablaremos de ese concepto de integración robustos y seguros. Vamos a hablar de un registro nacional único, un registro en donación y trasplante único, integrado, robusto y seguro. Y, como os decía, cuando hablemos de integración, vamos a hablar de la integración de diferentes módulos, pero también de una integración geográfica y de una integración de diferentes sistemas de información. Esta es la situación de partida. Esto es lo que ha ido ocurriendo a nivel nacional a lo largo de los años. En la ONT disponíamos del registro CORE, que inicialmente solamente disponía de información de los donantes, del proceso de donación, de los trasplantes efectuados, la lista de espera y las ofertas de órganos que se realizan a cada uno de vuestros centros y el resultado final de dichas ofertas. En paralelo, se fueron creando a lo largo de los años otros sistemas de información. Por ejemplo, el programa de garantía de calidad, que registra cómo un posible donante se convierte en un donante eficaz, en un donante efectivo, y cuáles son los motivos de pérdida en el proceso, con un módulo de auditorías internas y un módulo de auditorías externas a los hospitales. Se creó la plataforma de donante de riesgo no estándar, con un seguimiento automatizado de los receptores de órganos de donantes con patologías que pueden ser potencialmente transmisibles al receptor. Creamos la plataforma de biovigilancia, que de momento es una herramienta que solamente se utiliza dentro de la ONT, pero que se va a abrir a toda la red y que sirve para la notificación automática de eventos y reacciones adversas y para analizar toda la información sobre la gestión de ese caso. Tenemos el programa PATI, que es un software que tira de los datos de Core para hacer la prueba cursada virtual en pacientes hipersensibilizados que cumplen los criterios de inclusión en el programa PATI. Creamos un registro para el seguimiento de los receptores de donantes en Asistolia, algo obligatorio cuando pusimos en marcha un nuevo programa a nivel nacional. No sabíamos cómo se iban a comportar estos injertos. Tenemos el programa de trasplante renal cruzado, con parejas de donante y receptor con diferentes tipos de incompatibilidad. Creamos el registro COVID durante la COVID-19. Bueno, pues todos estos sistemas están satelitando y al mismo tiempo creamos SURUS, que recopilaba la información de los resultados después del trasplante y después de la donación de vivo. Esta era la realidad. Cuando nosotros hablamos de un registro integrado, hablamos de que todos estos módulos formen parte de un registro único y cada uno de estos módulos se entienda con el módulo de al lado. ¿En qué momento estamos ahora? Llevamos mucho tiempo trabajando en ese proceso de integración y esta es la situación en el momento actual. Ahora mismo ya están vinculados todos los datos del programa de garantía de calidad, es decir, desde ese posible donante, desde esa persona que fallece por daño cerebral catastrófico en una UCI hasta que se transforma en un donante eficaz o en un donante efectivo. Está la información sobre la lista de espera, el programa PATI, el paciente trasplantado y la vinculación al registro de donante vivo y del seguimiento del trasplante renal de donante vivo, que en realidad ya nos permitiría recopilar toda la información del paciente trasplantado renal, el hepático, el pulmonar y el pancreático. Esta es la situación en la que estamos ahora, pero en lo que estamos trabajando es en vincular el proyecto de donante de riesgo no estándar y el programa de biodigilancia, de tal forma que si yo, por ejemplo, modifico un seguimiento en el proyecto de donante de riesgo no estándar especificando la supervivencia de mi paciente y la supervivencia del injerto, eso automáticamente se volcaría a los resultados post-trasplante, de tal forma que no se reproduce dos, tres o cuatro veces la información. Estamos incorporando también el programa de trasplante renal cruzado, pero el proyecto de más envergadura es la incorporación de todos los datos del registro de enfermos renales. Actualmente, el registro de enfermos renales, sabéis que es un registro de registros. Lo que hacemos es anualmente fusionar las bases de datos de los 17 registros autonómicos de enfermos renales, pacientes en terapia sustitutiva renal con hemodiálisis, con diálisis peritoneal o con trasplante. Eso se fusiona anualmente en la ONT. Lo que pretendemos es hacer una carga automatizada de datos desde estos registros autonómicos, incluyendo los resultados post-trasplante que quedarían vinculados a la lista de espera, a los procesos de donación y a todos los módulos que podéis ver en la diapositiva. Para este proyecto en particular se han conseguido fondos europeos, fondos Next Generation, con lo cual sí que vemos viable que en un periodo razonable de tiempo consigamos una integración absoluta. Bien, con este sistema, que todavía veis que está, yo entiendo que la mayor parte de vosotros sois trasplantadores renales, y hasta que el RER no esté incorporado aquí o tengamos la posibilidad de cargar automáticamente los datos de seguimiento post-trasplante, es difícil de ver el cuadro completo, pero es importante que veáis cómo, en el caso del registro de trasplante hepático, de pulmón y ahora ya de páncreas, vamos trabajando en esta línea. ¿Y cuál es la realidad? Por una parte tenemos diferentes tipos de usuarios. En estos sistemas de información hay un nivel de usuario de coordinación hospitalaria, de equipo de trasplante, de coordinación autonómica y nacional. Esto significa que cada uno de los usuarios puede editar, puede introducir información de su ámbito, pero también puede exportar la información correspondiente de su propio ámbito, de su propio hospital, de su propia comunidad autónoma o de todo el territorio nacional, según su nivel de permisos. Además, cada uno de los módulos que os he comentado, porque se ha ido construyendo a expensas de estos módulos que ahora se han integrado en una unidad común, tenemos una serie de forma de funcionamiento común a cada uno de esos módulos. En la gestión de cada uno de esos módulos del registro, la hace la ONT, cada módulo tiene su propio comité científico, tiene sus propias normas de funcionamiento, de acceso a los datos y sus correspondientes normas de publicación. En lo que ahora estamos trabajando es en crear en unas normas comunes a todo, de tal forma que si uno de vosotros desea hacer, por ejemplo, un proyecto de investigación que requiera de datos que están en alguno de los módulos diferentes al registro de páncreas, el registro hepático o del proceso de donación, pueda acceder a todos estos datos de acuerdo a unas normas previamente especificadas. Por ejemplo, en el momento actual se está haciendo un estudio de valoración de cómo la perfusión regional normotérmica afecta en la donación en la asistolea controlada a los resultados post-trasplante pulmonar y post-trasplante hepático. Bueno, pues aquí utilizamos datos de diferentes módulos y lo que querríamos, lo que estamos trabajando es esas normas de funcionamiento común, de tal manera que se pueda acceder a lo contenido en cada uno de estos módulos. Por otra parte, cuando hablamos de un registro que sea viable y sostenible en el tiempo, evidentemente tenemos que hablar de dinero. ¿Cuánto dinero cuesta este registro? ¿Y tenemos dinero para este registro? Bueno, lo que está claro es que lo ideal es que tuviéramos un registro con financiación pública e independiente. Y es que es así. Tenemos un registro nacional que tiene financiación pública e independiente. Cuando yo pregunto a la gente cuál creéis que es el presupuesto de la ONT, me dicen las cosas más variadas que os podéis imaginar. Realmente creen que tenemos un amplio presupuesto, pero nosotros manejamos un presupuesto de 6 millones de euros. De esos 6 millones de euros, gran parte del presupuesto está destinado al registro nacional de donación y trasplante. Capítulo 1 de personal, capítulo 2, capítulo 6 y fijaos aquí el capítulo 4 de subvenciones. De los 6 millones de presupuesto de la ONT, cada año destinamos 2 millones a subvenciones. De esos 2 millones de subvenciones, un millón se dedica a actividades formativas por parte de entidades y organismos sin ánimo de lucro que realizan la actividad formativa en base a las líneas estratégicas establecidas por la ONT y la Comisión de Transplantes del Interterritorial. Pero existe otro millón de euros adicional que se proporciona a cada uno de los hospitales de la red, en base a una serie de ítems. Por una parte, la actividad realizada de obtención y de trasplante y, por otra parte, la participación en este registro nacional. A mayor grado de cumplimentación, mayor subvención para un centro. Y es importante que se sepa también que, precisamente, no solamente es importante para la subvención, para la asignación de la subvención, la participación en el registro, sino que la participación en el registro es un requisito de autorización de centro y, además, es un requisito fundamental para que un centro sea de unidad de referencia o centro de referencia. ¿En materia de seguridad dónde estamos? Pues, en materia de seguridad, realmente hay una importante inversión de recursos. De hecho, tenemos auditorías nacionales por parte del Centro Criptológico Nacional. Tenemos que hacer auditorías externas anuales para verificar que cumplimos con el esquema nacional de seguridad exigido por la legislación. Y, por supuesto, tenemos nuestro correspondiente delegado de protección de datos personales. Y la seguridad de nuestro sistema está continuamente puesto a prueba. Particularmente ahora, con la guerra entre Ucrania y Rusia, estamos teniendo unos ataques que ponen en riesgo el sistema. Desde ataques leves hasta escaneos de red o ataques de denegación de servicios, con millones de peticiones a una determinada dirección que lo que hacen es que se caiga ese servicio. Bueno, nosotros, ante esto, tenemos protocolos de actuación que, en caso de un ciberataque grave, lleva al bloqueo y al aislamiento del sistema y a la puesta en conocimiento de la situación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Todo esto hay que hacerlo para un registro de esta naturaleza. Si no, el registro no es seguro. Pero, además, el registro está pensado no solamente para alimentarlo, sino para proporcionar información al usuario. El registro cuenta con sistemas que permiten exportar a cada uno, en función de su acceso a ese registro, la información de la que quiera disponer. Y lo puede hacer en diferentes formatos y en formatos que permiten la explotación de datos por cada centro o por cada comunidad autónoma o, por supuesto, a nivel nacional. ¿Cuáles son algunos de los retos que tenemos por delante? En primer lugar, la interoperabilidad de los registros que ya existen. La idea que todos tendríamos como ideal, nuestro objetivo final, sería que cuando yo modifico un dato en mi sistema de información a nivel hospitalario, esto automáticamente se modifique en el de la comunidad autónoma o se modifique a nivel nacional. Y esto, evidentemente, puede que llegue algún día, pero ahora mismo no parece muy realista, porque tenemos multitud de sistemas de información y, además, están en un cambio constante. De tal forma que, cuando los sistemas de información se hacen interoperables, perfectamente interoperables, en el momento en que se produce una pequeña modificación en alguno de esos sistemas, ya dejan de entenderse los sistemas entre sí. Por lo tanto, esto puede que llegue, pero va a tardar en llegar. Para solventar esta situación tenemos dos posibilidades. Una en la que se está trabajando y ya se ha avanzado bastante es en la generación de cargadores automáticos. Igual que cuando nosotros contribuimos a un registro internacional, de lo que luego hablaremos, en los cargadores automáticos lo que nos permiten es que, con la periodicidad que establezcamos, un registro de un hospital o un registro de una comunidad autónoma pueda proporcionar los datos de forma automatizada al sistema nacional. Actualmente ya está plenamente funcionante el cargador del programa de garantía de calidad y están en proceso el del trasplante hepático, el del donante vivo y el del RER, el registro de enfermos renales, del que ya os he hablado. Y otra posibilidad que se ofrece y que algunos centros lo hacen así es utilizar el propio registro nacional como registro propio. Esto lo hacen algunos centros y algunas comunidades autónomas, de tal forma que en un único sistema de información cuentan con toda la información que precisan. Y el otro reto es el conocimiento del propio registro por parte de los usuarios. En este sentido, probablemente tenemos que hacer mucha actividad de formación y probablemente con el tiempo generar la confianza necesaria por parte del usuario en este registro. ¿Qué utilización hacemos de los datos a nivel nacional? Bueno, seguro que todos habéis visto los informes que periódicamente se publican en la ONT y que se hacen con los datos contenidos en este registro. Además, de forma puntual, la ONT hace determinados análisis, a veces por petición de los propios usuarios. Y además, para proyectos específicos de investigación, ya se está trabajando con la cesión de datos. Cuando hablamos del registro de la UNOS, el registro de la UNOS básicamente funciona porque todos los usuarios que participan en el sistema pueden llevar a cabo una explotación de datos. De acuerdo a las normas especificadas para el funcionamiento de cada uno de estos módulos del registro, se hace una cesión de datos, lo que ha permitido realizar numerosos estudios de investigación ya a día de hoy. Además, el propio registro está pensado para ser una herramienta de soporte a la investigación. Por ejemplo, cuando alguno de vosotros quiere poner en marcha un determinado proyecto, un determinado estudio y necesita recopilar una serie de variables, permite la elaboración de cuestionarios o de grupos de variables que complementan lo establecido o lo recogido habitualmente en el registro, pero de manera vinculada. De tal forma que en el seguimiento, por ejemplo, del correspondiente paciente, recopilaríamos en ese cuestionario la información extra, pero sin tener que volver a introducir en un sistema de información los datos que recogemos habitualmente en un registro. Bueno, esta ha sido una forma de trabajar ya habitual en algunos proyectos. Aquí os muestro alguno. Por ejemplo, este proyecto multicéntrico en el que estábamos evaluando un protocolo de mantenimiento del donante pulmonar e incluso cómo habían evolucionado todos los órganos post-trasplante de esos donantes que habían sido sometidos a un abordaje específico. Y aquí tienes el ejemplo de un proyecto, de un cuestionario que se hizo, por ejemplo, para evaluar el comportamiento de determinados marcadores inflamatorios en la donación en muerte encefálica en comparación con la donación en asistolia. Por lo tanto, estos cuestionarios nos ayudarían a desarrollar nuestra actividad de investigación sin necesidad de volver a replicar toda la recogida de datos. Todos conocemos numerosos ejemplos internacionales de registros que envidiamos y que antes comentaba el doctor Miñambres. El registro británico, el registro estadounidense y, sin duda, estos registros están transformando nuestra práctica clínica habitual. Nos enseñan cómo aumentar la disponibilidad de órganos, cómo mejorar la calidad y la seguridad de los órganos, cómo mejorar el matching entre donante y receptor, cómo mejorar los resultados post-trasplantes. Pero es que nosotros ya lo estamos haciendo. Podemos hacer mucho más, pero ya lo estamos haciendo. Os voy a poner algunos ejemplos de estudios que se han efectuado con este Registro Nacional de Donación y Trasplante. Por ejemplo, aquí tenéis este estudio que se efectuó en colaboración con la Sociedad Española de Trasplante Hepático y con el Registro Español de Trasplante Hepático, en el que queríamos evaluar el impacto de la perfusión regional normotérmica en comparación con la extracción súper rápida de hígados de donante en asistolia controlada. Necesitábamos datos del módulo de donante y del proceso de donación, necesitábamos datos de evolución post-trasplante y podéis observar aquí cómo hemos llegado a comparar un número extraordinario de receptores hepáticos, cerca de 550 con PRN versus extracción súper rápida. Aquí veis la comparativa en términos de supervivencia de injerto y de paciente y aquí el correspondiente estudio UNI multivariado y un Propensity Score Matching en el que podemos observar cómo la perfusión regional normotérmica mejora los resultados post-trasplante. Esto está realizado con datos procedentes de nuestro registro y está respondiendo a una pregunta que ha sido capaz de modificar nuestra práctica clínica habitual. Aquí tenéis otro ejemplo. Este es un estudio en el que tratamos de evaluar los resultados después del trasplante renal de donante en asistolia no controlada, identificamos factores relacionados con la supervivencia del injerto en el primer año y factores relacionados con la función renal retardada. Nuevamente, numerosos datos procedentes del donante y del proceso de donación que se registran rigurosamente en la ONT y de resultados en el post-trasplante inmediato. El mismo ejemplo para la asistolia controlada, donde pudimos evaluar nuevamente el papel de la perfusión regional normotérmica en comparación con la extracción súper rápida y podéis observar numerosos estudios que hemos sido capaces de sacar adelante con datos contenidos en el registro nacional. Pero, para mí, el mensaje más importante es que estos datos están disponibles. Están disponibles para explotación por parte de cada uno de los usuarios de acuerdo a las normas de funcionamiento que nos hemos dado. Y, probablemente, el cambio cualitativo más importante va a venir de la mano de la incorporación de los datos del trasplante renal. Pero, como os digo, es una realidad que yo creo que vamos a ver pronto. Finalmente, creo que es importante también decir que contribuimos también a registros internacionales. Por ejemplo, a través de este sistema de información nacional, nosotros contribuimos habitualmente al registro de la ISHLT, al registro de la ERA EDTA en el ámbito del trasplante renal, al registro europeo. Importante también que sepáis que ahora mismo la ESHLT está promoviendo una iniciativa de creación de registro europeo con apoyo de la Comisión Europea y a través de las autoridades sanitarias a nivel nacional para intentar sumar en todos los ámbitos del trasplante datos de los diferentes registros nacionales que existen a nivel europeo. No solamente hígado y riñón, sino también, por ejemplo, de donante vivo, de trasplante de páncreas, de trasplante cardíaco y pulmonar. Se plantea una plataforma de todos los resultados post-trasplante. Y aquí tienes otro ejemplo de contribución con datos del registro nacional a este estudio, un estudio en el que podemos observar el impacto de la COVID en diferentes momentos de la pandemia sobre el programa de donación y trasplantes. Por lo tanto, y en conclusión, yo creo que podemos decir que el gran registro nacional que queremos ya existe. Es cierto que es un proceso en construcción que nos va a llevar tiempo darle toda la sofisticación que queremos y que necesitamos, pero está ahí. Supone un ahorro de trabajo, nos hace eficientes, nos ayuda a unificar conceptos y a ser coherentes con los datos que presentamos y, por supuesto, constituye un importante ahorro económico. Es importante que lo conozcáis, es importante que lo utilicéis, es importante también que trabajemos en normas comunes que permitan a cada uno de los usuarios sacar lo mejor de toda la información de la que disponemos y, muy importante, está abierto a iniciativas investigadoras de cualquier índole. Con ello vamos a lograr dar una mayor visibilidad a nuestro trabajo, pero, sobre todo, esto va a redundar en un mayor beneficio para nuestros pacientes. Termino con esta frase de Robert Stevenson que decía «No juzgues cada día por la cosecha que recojas, júzgalo por las semillas que plantes». Llevamos mucho tiempo construyendo este registro. Creo que tenemos que ser muy conscientes de la realidad de la que venimos. Hemos venido de un escenario de numerosos registros de centros, de numerosas iniciativas. No hemos empezado de cero. Y poner orden en todos estos sistemas de información es un trabajo laborioso, pero estamos determinados a hacerlo y a conseguirlo. Muchísimas gracias por vuestra atención.